Dominicanas, dominicanos, ustedes saben cómo somos en este país. Trabajadores, comprometidos, así eres tú, así soy yo. Quiero decirte que trabajaré para enfrentar y solucionar los problemas que nos afectan a todos. Pero en especial a las mujeres, los jóvenes y los hombres que luchan día a día para mejorar su futuro. Trabajaré para que el dinero te rinda, para que puedas obtener un empleo, para que tengamos una mejor educación y una mejor salud. Y puedes sentirse seguro al salir a la calle junto a tu familia. La victoria nos pertenece a todos. Se acerca ya el tiempo del cambio para que tengamos un mejor país, pero para todos. ¡Ay, no lo haga! ¡Ay, no lo haga! ¡Ay, no lo haga porque puede fracasar! ¡Ay, no lo haga! ¡Ay, no lo haga porque puede fracasar! Señores, buenas noches, Jay, ¿cómo estás? ¡Mua, tenemos una! Bienvenido a todo en casa en Estados Unidos. Una orquesta de rock atrás, señores. Y venimos súper rockeando hoy porque esto no está nada fácil. Bueno, sí, señores. Comenzamos de inmediato con las noticias de la semana en la farándula. Uno que se le alusió fue Romeo Santos en el programa de Jay Leno, otro Jay en el programa. Él fue presentado por este famoso conductor de programa como un artista de quilates. Enloqueció al público anglo y... ¡Ay, no lo haga! ¡Ay, no lo haga! ¡Ay, no lo haga! ¡Porque puede fracasar! Señores, el que no debió hacerlo, pero que siempre lo hace, anda nuevamente en pelota. Pablo Lyles, en 2002, se tomó unas fotos así, con las pelotas al aire, y no era tiempo de mundial, y ahora salen otra vez estas fotos en el internet. Entonces, no lo hagan porque pueden fracasar. ¡Ay, no lo haga! ¡Ay, no lo haga! ¡Ay, no lo haga! ¡Porque puede fracasar! Jupito, ¿qué es lo que tú vas a decir? ¡Venga, sobrino! ¡Hable! La presentadora de los Oscars en República Dominicana pudo traducirle en inglés. Yo también puedo hablar chino. Pero qué feo luciste, miranda. ¡Chancho! ¡Leya! ¡Hola! ¡Ay, no lo haga! 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 ¡Porque puede fracasar! Señores, señores, otro que está en el tintero es Prince Royce, Prince Royce, en la quinta belgara arrasó con los premios, se llevó la gaviota de oro, la gaviota de plata, y otro premio más, no me acuerdo. ¡Ay, no lo haga! 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 ¡Porque puede fracasar! ¡Qué fuerte! ¿Ustedes tienen problemas que yo tengo una novia? No, tú tienes varias, pero nadie está diciendo nada. ¡Ay, no lo haga! ¡Ay, no lo haga! ¡Ay, no lo haga! ¡Ay, no lo haga! ¡Porque puede fracasar! Señores, J-Lo dice que aguanta 15 en round. ¡Ay, mi madre! Con 42 mil. Anda con muchachitos de 34 mil y aguanta 15. ¡Qué! ¡Pero ¡ay! ¡Ay, no lo haga! 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 ¡Porque puede fracasar! Gato, habla. Sobrino, pase. ¿Qué le pasa a ese tigre? Bueno, mi sobrino que te quiero, se tequillaron. Oye, o al pequeño se le fue la guagua. ¿Cuál de los dos? ¡Ay, no lo haga! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, señores! La vida es dura. Y yo tengo siete. Y el que más vio en la televisión y amigo de los pobres, Rafael Corporán de Los Santos, ahora él es el que está para que le ayuden. Y nadie le ayuda. Es como decir que a veces no tiene ni para la gasolina y tiene que ir donde su amigo Joseito Mateo a querer un quinientón. Manisolano, mírate en el espejo. A ti que te gusta ayudar tanto a la gente y el que a veces está de que lo ayuden eres tú. ¡Ay, no lo haga! ¡Ay, no lo haga! ¡Ay, no lo haga! ¡Porque puede fracasar! ¡Ay, no lo haga! ¡Ay, no lo haga! ¡Ay, no lo haga! ¡Ay, no lo haga! ¡Porque puede fracasar! Señores, la gente es mala. Ya comenzaron a decir que la reina, la Miss Mundo al vapor que se eligió, Jenny Blanco, va a representarnos ahora en agosto. Dicen por ahí, dicen que los padrinos mágicos que ella tiene fueron las que lo llevaron ahí. ¿Será verdad eso? ¡Ay, no lo haga! ¡Ay, no lo haga! ¡Ay, no lo haga! ¡Ay, no lo haga! ¡Porque puede fracasar! Oye, Manny, ¿cómo se llama una persona que está supuesto a aparecer ante la ley, compadecer frente al juez y no lo hace? ¡Prófugo! Entonces, ¿cómo es que se llama? ¿Pichardo? ¡Pichardo! ¿Sí? ¿Pichardo qué? ¡Es prófugo! ¡Es prófugo! ¿Y tú sabes qué? No puede salir del país. ¡Ay, por qué? ¡Ay, no lo haga! 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 ¡Porque puede fracasar! Señores, hay que estar en un gimnasio para que cuando te llevan así, como caña paligénio, vayan al Action Gym, que es el mayor y más completo gimnasio de la zona norte de la capital. Está ubicado en la Plaza del Norte, local 1A, en Villa Mella. Así que vayan allá para que se pongan en forma y ya ustedes saben. Pero también Pupito tiene su... ¡Pupito, cobrino! ¡Siga! ¡Hala suyo, cobrino! Aquí arranca pronto y lo que se dice en los medios de los técnicos de televisión es que no vendrá con nada nuevo, ya que su productor que tiene se quedó en análogo. Pero, Manny, por eso no, ya Quiñones se puso digital también. ¡Ay, no lo haga! 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 Mami, mira, Mami, yo sé que las mujeres en la calle me van a matar. Pero, señoras, si ustedes no saben caminar en tacones... ¿Cómo? Sí. Si ustedes suenan como un caballo de baño... ¿Qué es dura? ¿La puya para quién? Yo no quiero puya, yo lo digo claro. Aquí hay muchísima gente que no deben andar en tacos. ¿Qué? Sí, no. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no lo hagan porque pueden sacasar! ¡Ladre! 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 ¡Ladre, amiga! ¡Ladre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no lo hagan! ¡Ay, no lo hagan! ¡Ay, no lo hagan porque pueden sacasar! Parece insanco. ¡Díganme los pasos! Porque aquí hay calidad. Eso es de Noche con Bali, en vivo, el Basta Internacional de los Sábados. Tu cuquito. ¡Ladre! 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 ¡Toma lo que se mantenga para que no investe con tu cuquito! ¡Eso! ¡Estamos de regreso! ¡El programa Internacional! Óyeme, qué ágil este programa, ¿eh? ¡Y divertido! ¿Qué le parece este programa? ¡Dime! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Está submena! ¡Hay uno como este! ¡Mani! ¡Mani, qué vale! 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 ¡Toma bien, todo bien gozándole aquí! ¡Miguelo! ¿Y este? ¿Dónde fue? ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Mani! ¡Mani! Ha llegado el momento que toda la televisión dominicana está esperando El Minuto del Guaya, la oportunidad que usted tiene de sacarse, casi 10 millones de dólares! ¡Dios mío, man! Dice el pelotero. Óyeme algo que voy a decir. ¿Qué tú harías con 10 millones? Escúcheme, por favor. Este pelo. Óigame algo que le voy a decir. El primer dominicano de los 10 millones de dominicanos que hay aquí en este país, que me demuestre que yo le estoy tomando el pelo al pueblo dominicano cuando digo que puede sacarse 10 millones de dólares. Dios. Yo les doy la oportunidad de que me quite la careta delante del público y ese mismo día dejo la televisión dominicana. ¿Cómo? Qué bien te la puse, ¿verdad? Ay, Dios mío. Fácil. Mami, ¿qué tú harías con 10 millones de pesos? Eso mismo. ¿Qué harías? Dime, pero dime. No te intimides. En el país que se venden los sueños, ya no se venden los sueños porque los sueños se fían. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros le damos la oportunidad que usted tenga de soñar. La suerte es loca y a cualquiera le toca. Yo quiero un número de teléfono en pantalla y vámonos ya con las imágenes para que el público adivine y complete la imagen completa. Dígame, señor coordinador de piso. No tenemos imágenes. Y entonces, que la busquen que ahí está, porque ahí está el cosa de producción. Pues vamos a seguir hablando con el público. Mientras tanto, este es un concurso donde nosotros le damos la oportunidad de sacarse 10 millones de dólares. Cambiado al 38, son todos los cuartos del mundo, más dos pesos. Cuento los micrófonos. Hay algo muy importante. Si usted se saca hasta 500 dólares, nosotros se lo pagamos aquí. Ahora, si se saca más de 500 dólares, nosotros se lo entregamos y usted se lo manda a cualquier familiar que lo cambie en los Estados Unidos. ¿Quién no tiene un primo, un tío, un abuelo, una vaina allá en Nueva York? ¿Todo el mundo? ¿Eh? Todo el mundo tenemos. El único que no tiene nada es Sandy. No. Hay muchas novias. Saludos para mi tío en Nueva York. Ángela Fernández. Muchas novias. Defiéndese, Mr. Bo. Tengo que saludar a mi amiga Xiomara Brito, que recientemente vino de por allá, de esos países donde están los euros. Ya usted sabe. No te fríes, ¿no? No lo mandes. Saludos a ti que estás viendo la televisión. A ti. Un beso. No, espérate. Bueno, Manny. Actívate. Mejora tu condición. Pierde peso. Mejora tu salud. Protege tu corazón. Vive mejor. Polar. El reloj del corazón. Escucha tu corazón. Ordena ya al 809-540-5735. No se pierda en Tenochi con Manny Internacional. En nuestra sección, véndeme tu candidato. El aspirante presidencial reformista, Dr. Ricardo Espaillat. También, la música de... Doble sentido o palabra a la franca. Muchacha que quería conocer. Mi bonito manchete, yo la corté. En Ay no lo haga. Pupito el gato. Viene duro en el 2012. También, los animales son ladrones. El agua, aceite y el televidente. Para usted es mejor ir solo a la fiesta de su trabajo que con su pareja. Y, ¿te gustaría ser millonario sin ser pelotero de grandes ligas? Gánate 20 millones de dólares. ¿No lo crees? Pues ponte a ver el programa. Este sábado, en vivo, a las 9 de la noche, por CERTV Canal 4, la televisión dominicana. Pero no se coma aquí. Y eso no es cosa de concursos. En la oficina de Robert Amador, durante más de 10 años, nos hemos ganado la confianza de cientos de clientes hispanos satisfechos. Tramite su declaración de impuestos electrónicamente y obtenga al instante hasta 1,500 dólares. Mientras espera su cheque de reembolso y el resto el día siguiente. Visitenos de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 10 de la noche, en el 296A Central Street, Jamaica Plain, teléfono 617-522-3197.